A Córdoba la construimos todos los días. El gobernador Juan Schiaretti firmó junto a intendentes y jefes comunales de 245 localidades cordobesas un nuevo convenio para construir más viviendas semillas en el marco del programa 10.000 viviendas. Una iniciativa de fuerte contenido social y federal impulsada por el gobierno de la provincia para permitir que más familias accedan al sueño de la casa propia, vivan donde vivan. El plan incluye créditos para la construcción sin interés a devolver en 240 cuotas. Desarrollamos políticas sociales en beneficio de todos los cordobeses. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Servicios sociales de la cooperativa de electricidad. Obras y servicios públicos Las Higueras. Contamos con la prestación de 22 especialidades médicas en nuestros modernos consultorios. Cobertura en laboratorio de análisis clínicos. Servicio de traslado social. Enfermería 24 horas. Descuento en farmacia. Banco de sangre. Servicio de cepelio y subsidio por fallecimiento. Informes y consultas 4970-263. Cooperativa de electricidad. Obras y servicios públicos limitada a Las Higueras. Uniendo higuerenses. Los museos son lugares de aprendizaje privilegiado para una comunidad. Un espacio de valor cultural y social que se constituye en patrimonio de sus habitantes. En Las Higueras y desde niño César Toscano se dedica al coleccionismo. A la recopilación histórica de diferentes elementos, momentos y situaciones de nuestra vida cotidiana. Reflejando en su museo ecléctico Taluets el paso del tiempo y el avance tecnológico. Sí, esto empezó de que tengo recuerdos junto cosas. Es como que es medio patológico, entre comillas. Siempre me gustó juntar, coleccionar, desde etiqueta de cigarrillo cuando uno es niño, o latita de cerveza, hasta lo que después se transformó todo esto. Es una pasión, un sentimiento que uno tiene hacia las cosas coleccionables. Después hice mucho foco en lo que es diarios antiguos, diarios de otros países, que no era fácil en esa época porque ahora hay internet y hay muchos medios de comunicación más fáciles para juntar. Antes no, había que escribirle a la embajada. La embajada te contestaba, algunas te enviaban algún periódico de algún país y gente que viajaba. Y así empecé. Y se agrandó, cada vez se agranda más y con mucho gusto porque esto lo hago con mucho amor. Es como un sentimiento, lo hago con amor. Básicamente fuera de tiempo laboral, o sea, uno tiene su trabajo y demanda sus horas de trabajo. Pero todo espacio que tengo libre se lo dedico al museo, a viajar, a conocer gente. Porque demanda, demanda tiempo. La colección en este museo básicamente se basa en los objetos. Y estos objetos han sido mayormente donados. Y mucho por gente de localidad, gente conocida, porque como que nos conocemos casi todos. Y nosotros atesoro las cosas que me han regalado, las atesoro con mucho amor. Pero demanda su tiempo porque hay que ponerlo en condiciones o hay que... Yo trato de dejarlo lo más original posible porque no me gusta pintarlo, nada, que quede lo más original posible. Y lleva su tiempo dejarlo lo más... En condiciones para exponerlo. Y básicamente eso, o sea, mi idea de museo es, humildemente, que sea un ente cultural y educativo hacia los chicos. Como es libre y gratuito, acá esto es para todo el público. Y mi visión o mi humilde aporte a la localidad es eso. Que sea un lugar libre y gratuito, pero que aporte culturalmente y educativamente. Bueno, el nombre de este museo es Taluet, que es de los pueblos originarios de esta región. De acá, de sur de Córdoba, San Luis y sur de Santa Fe, se llaman Taluet. También son conocidos con Pampas. Pero busqué ese nombre para darle más... que sea más autóctono. Ya que estamos a la vera de la ruta 158 y hemos recibido visitas, no solamente gente de la localidad, que es lo que más atesora a uno, sino gente de otras localidades vecinas, provincias vecinas, que pasan por la ruta nuestra, que es una ruta que es internacional. Y como que le quería dar un torno más autóctono, más de lo nuestro. Se ha hecho un curso, casualmente eso que estaba comentando, un curso con el Museo Regional de Acá de Río Cuarto. Lo dictó una conciudadana nuestra, Janina Aguilar. Que es una profesional muy, muy... con mucha capacidad en lo que es museos. Y me sirvió mucho, o sea, seguí leyendo y me dio muchos apuntes. Lo que siempre uno trata de reenriquecerse en ese sentido. Bueno, acá el que viene a visitar nuestro museo, se va a encontrar muchos artículos. Porque la verdad es que tiene muy muchos artículos. Empezamos con poco, empezamos con diarios, revistas antiguas. Y se agrandó de tal forma que, bueno, de a poquito estamos... Al local comercial se está achicando y está agrandándose en el museo. Tiene... está dividido... o sea, traté de dividirlo por sectores para que sea más fácil la comprensión. Que no sea aglutinar objetos y que la gente no se marea en un sentido. Así que yo traté de sectorizarlo para que puedan apreciarlo de mejor forma. Tengo la parte de tecnología que... Cómo arrancó, por ejemplo, la música. Cómo fue pasando hacia analógica a la actualidad que es digital. Cómo fue pasando todos los dispositivos. De disco de pasta, disco de LP, cinta magnética, cinta de cassette. Hasta lo que es digital ahora. O sea, cómo fue evolucionando. Y a mí me gusta mucho eso para los chicos. Como ellos ahora están familiarizados con el celular. Que ahora un celular hace todo. Tiene un montón de aplicaciones. Que en una época anterior hacía falta 10 artefactos para hacer lo mismo. O sea, muchos más artefactos. Una linterna, una radio. Qué sé yo. Agenda, máquina. Un montón de cosas que ahora con un celular lo facilita todo. A los chicos no les entra. O sea, les es muy difícil entender eso. Pero bueno, eso... Me gusta mucho eso. Es expresar a los chicos eso. Cómo evolucionó todo. Y bueno, después tengo las partes escolares. Juguetes antiguos. Toda la parte de vida diaria. Que yo les digo que es herramientas. Y todo lo que es cocina. Y utensilios diarios de una época anterior. Y bueno, así tenemos bastantes cosas. Libros. Hay de todo. Hay de todo un poco. Hay muchos artículos. Se recomienda que vengan con un poquito de tiempo. Porque lleva bastante tiempo para apreciar todos los objetos. Sí, eso es una parte fundamental. Es la adoración de los objetos. Hay ocasiones que me han logrado comprar. Pero la situación está... Es muy difícil. Así que lo fundamental es la adoración de los objetos. Uno lo atesora. O sea, gente de acá de la localidad. Yo no voy a nombrar una persona porque voy a quedar mal con un montón. Pero me han donado un montón de cosas. Y de lo que es mínimo a una gente que me ha traído un montón. O sea, lo que sí, acá se va a hacer atesorado. Va a ser expuesto. Y es inlibre. O sea, no tiene costo. O sea, la entrada no tiene costo. O sea, eso se queda tranquilo la gente. Y aparte, ellos lo tienen en un lugar que le está ocupando el lugar. O sea, gente que no lo quiere tirar y quiere darle un buen uso. Y bueno, acá estamos predispuestos a recibirlo. Principalmente se evalúa cómo está, o sea, en qué periodo está. Si está muy deteriorado, si está, cómo está la situación. Después ahí se le da un tratamiento de restauración, si es necesario. Y bueno, después se cataloga y se agenda. O sea, quién lo ha donado, todas esas cosas. Y la verdad que eso es fundamental. Es fundamental. En el museo este es fundamental eso. La donación y de gente de la localidad, de nuestro pueblo. ¿Tenés nomenclado así o contabilizó qué cantidad de objetos elementos? No, todavía no. Eso lo debo. Pero estoy en eso. O sea, el problema es el tiempo. El tiempo, o sea, lleva muy mucho tiempo. Pero sí, ese es uno de los objetivos, eso. Tener todo, este, con una... Toda la cantidad es muy mucho. Mucha cantidad. Porque hay exhibidos y hay todavía que están en proceso para exhibirlos. O sea, hay mucha cantidad. Básicamente es mi retiro, mi espacio del mundo, mi lugar en el mundo. O sea, que esto sea mi lugar, mi cable a tierra. Es mi cable a tierra. Y que a futuro sea eso. O sea, que recibir gente, hablar, interactuar. Yo, todos los días, o sea, estoy tres días por la tarde únicamente acá. La gente puede venir todos los días porque está abierto siempre. Pero yo estoy tres días a la tarde. Los lunes, los miércoles y los viernes. Me gusta que vengan con ellos para interactuar. A mí me gusta mucho hablar, o sea, interactuar sobre los objetos. Y más si son niños también me gusta mucho. Me han hablado en un colegio acá de Banda Norte, también que van a traer algunos chicos. Porque también ellos interactúan en eso. Después se van al aula y hacen un trabajo sobre los objetos de esto. Y uno le trata de darle una charla, una pequeña charla, de dónde vienen las cosas. O sea, eso es lo importante. Y me es muy grato, en ese sentido, muy grato. Van a ser bienvenidos todos, bienvenidos todos, de corazón. Más de mi pueblo y de mi querido Jorge Ñuberi, que cuando yo iba, yo al colegio era 2,72. Así que, bueno, uno ya es un poco grande y ya pasan unos años. Pero sí, ¿qué más quiere uno? Recibir a la gente de un pueblo tan querido como el mío. Totalmente orgulloso, totalmente orgulloso. O sea, esto empezó como un hobby y ha trascendido. Ha trascendido una forma de comunicarme con la gente. Esto es una forma de interactuar, de traer un recuerdo. Hay gente que se emociona con objetos, con alguna... Le hace acordar de algún momento de su vida que se emociona. Y eso me llena de orgullo. Me llena de orgullo. La visión también del museo este es eso. No perder nuestra historia. Acá, en estos objetos, no es solamente un objeto, porque un objeto no dice nada. Pero sino que nos refleja nuestra historia, nuestros sentimientos, lo que nos ha pasado como infancia o como nuestros abuelos. Es una situación que se pierde, se pierde la historia. Se nos pierde la identidad como pueblo. Y es muy importante que nuestra identidad como pueblo siga adelante. Es el pequeño granito de arena que uno quiere tener acá en la localidad. Los museos de verdad son los sitios en los que el tiempo se transforma en espacio. Trapitos, artículos de limpieza, alimentos para mascotas, accesorios y variedad de plantas para tu jardín, arreglos florales y asesoramiento en jardinería. En Vélez Arfiel 386, en Las Higueras. Trapitos. Cotillón Puerto Sonrisa, en La Valle de Vélez Arfiel, en Las Higueras. Librería, artículos escolares, golosinas, alimentos saludables. Todo en descartables. Excelente calidad en chocolates. Consultas 156-016-880. Cotillón Puerto Sonrisa. Almacén del Pueblo, en Congreso de Tucumán, Hipólito Yrigoyer. Gran surtido en fiambres, quesos y lácteos. Variedad en vinos, gaseosas y cervezas. Encontrás los mejores precios y excelente calidad. Ofertas semanales en el Almacén del Pueblo. Dulce Tentación. Los precios más bajos, en golosinas, chocolate y galletitas. Distribuidor oficial, Plin, Oblitas y Nevares. Encontrarnos en Maipú 2254, en Río Cuarto. Y en La Valle 84, en Las Higueras. Dulce Tentación. Gym Caf, Centro de Actividad Física. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas. Ayudándolos a crear hábitos saludables. Y cumplir sus objetivos. Actividad física, nutrición y descanso son pilares fundamentales de una vida saludable. Acércate y conoce todas nuestras propuestas. En Hipólito Yrigoyen 254, Gym Caf.